Muy buenos días para todos, mi nombre es Carlos, vengo a presentar un brutal entrenamiento dos en uno de espalda y pierna del 5x5 y explicando nuevamente el sistema para ganar fuerza real. Es un sistema, un método que te garantiza los logros a través del tiempo y también vamos a explicar lo de la dieta para mejores logros en powerlifting y en fuerza. Bueno, comenzando hoy, la primera vez que hago un 5x5 con 3 discos y medio en el peso muerto. Yo he hecho hasta casi 5 discos para sencillos, llevo mucho tiempo entrenando esporádicamente el powerlifting a través de los últimos 12 años, pero nunca con la disciplina absoluta de sujetarme al método y lo más difícil del método es restringir el ímpetu de hacer más. Yo puedo hacer dos repeticiones más, sí, hágale otra, otra. No, eso no es, ese es el error, esa es la falta de disciplina, esa es la ignorancia, ese es el no conocer el método. Y cómo es que se produce la fuerza, métale 10 libras más, usted puede más, más, malgastando, disipando, no entendiendo, disipando las energías cuando las debes de guardar, malgastando el esfuerzo cuando te tienes que restringir. ¿Y cómo así que se construye fuerza restringiendo? Pues sí, porque estás haciendo un método, un sistema entre unos parámetros que se van en aumento progresivamente semana tras semana. Si esta semana en vez de hacer 5x5 haces 8, 7, 9, 3 y le metes 5 más acá y luego llegas a la última serie y fallaste, no sabes qué estás haciendo, no lo sabes. El progreso viene con una mesura, una construcción dentro de unos parámetros muy restringidos. Entonces, esta semana 5 series, 5 repeticiones con 4 o 5 minutos de descanso entre series con 355 libras. La última serie de 25 libras más porque sabía con toda seguridad que lo podía coronar, que lo podía lograr. Y lo hice la semana entrante, ya no arranca con 355, o arranca con 355 la primera serie y las otras 4 van con 360 y la última serie con 365 y así vamos subiendo semana a semana. ¿Cuál es la idea con la fuerza, con el power? De que siempre estés sobrado de fuerza, que no llegues nunca al fallo, que nunca llegues, que esté ahí tratando con el máximo esfuerzo para lograr la repetición. Así no se construye el power. El power se construye estando sobrado de fuerza. Usted llega y ¡pam! De una, ¡pam! De una. Y esa es la otra, la explosividad. No en todos los movimientos se permite explosividad. ¿Por qué? Porque hay peligro de rasgadura, hay peligro de lesión. Entonces, si hay un elemento de explosividad, por lo menos en el press banco, yo procuro máxima explosividad. No estoy bajando lento, no estoy subiendo lento, sino es subiendo de una vez, de una vez, con máximo. Y eso es ya una sincronización con el sistema nervioso central. Entonces, estamos en medio del power. Lo otro es también se lograron el 5x5 en la sentadilla, en la Smith. Smith, venía subiendo demasiado rápido. O sea, por más que uno sepa, a veces comete errores. Y en las últimas semanas, pues, también me había golpeado la rodilla, tuve que lidiar con una lesión. Y tuve que reacomodar y comenzar de nuevo. Lo que no quería hacer, pero comencé de nuevo. Me tocó comenzar de nuevo con 3 discos. Con 3 discos, 315 libras en la sentadilla, 5 repeticiones, 5 series, descanso de 4 minutos. Y en la última serie, como me sentí tan sobrado, sí, le metí 5 kilos más a cada lado para 3.35. En estos, venía trabajando 3.55, o sea, 3 discos y medio. Entonces, pues, para mí es válido irle empujando un poco. Porque estoy sobrado de fuerza. ¿Qué accesorios, qué ejercicios están haciendo con estos ejercicios? Para la pierna, siempre se calienta, o yo por lo menos siempre estoy calentando, con tijera, paso largo, sin peso. Esto ayuda a estirar el músculo, engancha el aductor, también engancha el glúteo y la cadera, que es donde se produce la fuerza. O sea, la fuerza bruta, la fuerza de la masa con máximo peso en la sentadilla, no se produce en las piernas, se produce en la cadera. Esa es la sencilla verdad de la fisiología de la sentadilla. O sea, claro, las piernas tienen mucha fuerza, pero más tiene la cadera. Y entonces, cuando el conjunto está trabajando bien. Y hay una nota aquí, un pequeño secreto de dónde se produce la fuerza en la sentadilla. Tiene mucho que ver con la espalda. Alguien estaba haciendo sentadilla aquel día con bastante peso, pero le faltó. Y pudo haber hecho más, y lo estaba observando. Y estaba rígido la espalda, estaba bajando, pero no estaba haciendo lo siguiente. No estaba arqueando la espalda baja. No estaba arqueando la parte baja, que es donde se produce el apalancamiento. El apalancamiento permite manejar peso con buena posición. El apalancamiento en la sentadilla viene por arquear la espalda baja, manteniendo la espalda recto, derecho. Arqueando abajo y empujando un poco con la espalda. Y la pierna le sigue la fuerza. ¿Qué otros ejercicios estamos haciendo para piernas como accesorio? La búlgara, la tijera búlgara. Levantando la pierna atrás y haciendo la sentadilla básicamente con una sola pierna, sin peso. Vuelvo y repito, esto es para activar el sistema nervioso central, enganchar el movimiento del músculo, sentir cada fibra que se está trabajando para luego ir a hacer la masa. Eso es todo en pierna. En la espalda, ¿qué accesorios estamos haciendo? Básicamente ninguno. Yo llego y hago elíptica para mover el brazo, para enganchar la espalda, tratar de moverlo bien, 10, 12 minutos, hasta sudar un poquito. La temperatura del cuerpo se sube y al peso muerto. Y al peso muerto, de una vez. De una vez, no hago nada más. Alguien me pregunta, ¿y no haces nada más? A ver, ¿cómo queda después de la quinta serie con tres discos y medio en el 5x5? Y si te parece fácil, pues métale a tres y tres cuartos o cuatro discos. Pero llegue a tu límite donde tú puedes manejar ese peso y verá que después de 25 repeticiones, levantando toda esa cantidad de peso de la espalda, la espalda, todos los músculos, desde los erectores hasta los trapecios, no dan más. Los hombros, yo siento los hombros absolutamente bombeados después de hacer el peso muerto. Es otra cosa que la gente no entiende de la musculación del cuerpo. Muchas veces, o sea, piensan que es aislando. Claro, el aislamiento puede dar una hipertrofia. Pero hay algo que se llama musculación sistémico. O sea, todo el sistema se pone más recio. Crece, ¿cómo hace eso? ¿Cómo hace para que todos los músculos crezcan? Pues por un lado, trabajando estos ejercicios que trabajan todo el cuerpo, básicamente. El peso muerto. Yo trabajo la pantorrilla. La pantorrilla, la empujar, la levantar, la espalda. Los brazos, casi se me rasgan los tríceps. Estos brazos acá, enganchan todo ese peso. La nuca, todo. Todo hasta el pelo, por eso se me cayó. O sea, estos son ejercicios que trabajan todo el cuerpo. Ahora, la dieta para esto. El bulking. Sí, es conveniente subir de peso. Yo cuando comencé este bloque, este periodo de entrenamiento, estaba en 85 kilos y medio en ayunas. Hoy estoy en 95, ¿qué? 92 y medio. 92.5 kilos en ayunas. Después de todo el día comer, me subo por allá 94, 95 kilos. 92 kilos y medio. Cuando estás haciendo un bulking, no lo haga tímidamente. Si vas subiendo, empuje la comida. Siga comiendo, siga subiendo. Ese es el secreto del bulking. No haga esto de subir muy moderadamente porque, o sea, no vas a subir lo que tú quieres. No vas a llegar a los 110 kilos. ¿Cuándo? Por obra y gracia de hacer un poco de ejercicio vas a llegar a 110 kilos. Más bien te vas a bajar de peso. La única forma de subir de peso es con comida. Hay que comer. Hay que comer. Eso es lo más básico, lo más cualquier persona, si sea muy escaso de inteligencia, puede entender. Para subir de peso. La dieta cuando uno va bajando de peso, hay que mantenerse estricto para seguir bajando. Y estar en la disciplina de siempre, pues, aguantar un poco, sobreponerse a las ganas de comer, porque tienes que bajar, bajar, bajar. Lo mismo es subiendo. Va subiendo y llega un momento y dice, uy, pero ya, no puedo comer más, listo, descansa un poquito, retrae un día de pronto dos y vuelve y empuje, vuelve y empuje. Y siga, y siga, y siga, y siga, porque el peso corporal ayuda muchísimo para la adquisición de la fuerza. Y para eso es que se hace el bulking. El bulking no se hace para bombear los antebrazos. El bulking no se hace para hacer cardio. El bulking se hace para que tú puedas lograr tu 5x5, un día de estos con 4 discos y más. Para eso es que se necesita toda esa comida, para levantar toda esa cantidad de peso y hacerlo con un buen volumen. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Que Dios me los bendiga. Los dejo con el video aquí a continuación. Los voy a dejar con música para no seguir narrando. Y acuérdense, los sistemas de power son muy, muy exactos. 5x5 para comenzar. No creo que ninguno de ustedes, al menos que sea muy avanzado, estén listos para el 3x3, 5x3, 1, o empezar a hacer dobles y sencillos para una competencia. Entonces, practiquen 5x5. Nos vemos en el siguiente episodio. Que Dios me los bendiga. Que Dios me los bendiga. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!